Variedades FM La hora de los novios Comienza por las tardes Con el último rayo del sol Comenzará nuestro amor Porque amar es la ley de los dos La hora de los novios Es hora de romance Al escuchar su canción Renacerá su ilusión Y su amor llegará hasta Dios La hora de los novios La hora de los novios Disponte a disfrutar la mejor música romántica de todos los tiempos De ayer, de hoy y de siempre Viajando en el tren de los recuerdos Para que no me olvide Bienvenidos a bordo Ahora queda con ustedes Víctor Mandujano Recordando las inolvidables Llegó la hora de los novios La hora de los novios Todo cambia de jamás Hola, qué tal, hola, qué tal Muy buenas noches Tenga todos ustedes Gracias por acompañarnos Pues ya está todo listo Aquí en la cabina De la 100.3 Para llevarles a cabo Una edición más De su programa favorito La hora de los novios Con su amigo y servidor Víctor Mandujano Quien les habla y les saluda Con el gusto de siempre También le damos la bienvenida A Mari Guzmán La telefonista number one Que ya está atendiendo Sus llamadas Aquí en la cabina Recuerden El teléfono de cabina 646 178-3155 Y 174-5030 El mismo El mismo de siempre Hoy lunes 14 de marzo Iniciando la semana Lunes 14 de marzo Del 2022 Lunes de supergrupos Del recuerdo Para que usted nos llave Y pida su canción favorita Recuerden Supergrupos del recuerdo Como los Yonix Los Pasteles Verdes Grupo Indio Los Muecas Los Bukis Los Terrícolas Los Caminantes Grupo Miramar Los Tucas Los Zorros Bueno tantos y tantos grupos Para que usted pida Su canción favorita Y recuerde La regla de oro Del programa No repetir Muy seguido las canciones Y no repetir En el mismo día El mismo grupo O el mismo solista En este caso Que es lunes de supergrupos No repetir El mismo grupo En el mismo día O sea Una sola canción De cada grupo También le damos La bienvenida Por supuesto Al ingeniero programador Que ya está listo Ya en los controles Para auxiliarme En caso de emboscada Y el teléfono Sigue sonando Lo cual me da muchísimo gusto Un saludo Y un agradecimiento Pero super especial A nuestros patrocinadores Que son ellos Los que hacen posible Este programa Gracias a carnitas Hermanos Ramírez También para Esquer Sport Fishing También para TNT Bicicletas Cannabita La Casa Country Birrería El Paisa El Payachou Y frutas y verduras El Chilanguito Todos ellos Patrocinadores Oficiales De este programa Llamado La Hora De los Novios Toda una tradición Aquí en la ciudad Y bello puerto De Ensenada Iniciando Con José Javier Calderón Marín 24 años Más o menos Y 28 Casi 29 Bueno pues nos vamos Con la rolita Que nos pidieron ahí Bueno nos lo pidió Luis Aquino Como todos los días Un saludo Un saludote También para la gente Que nos escucha A través del internet Muchísima gente Nos escucha A través del internet Y esta canción Esta canción Se me dice Que no la hemos puesto Aquí en La Hora de los Novios Hice yo muy mal No la hemos puesto ¿Verdad ingeniero? Bueno es la primera vez Así de que vamos A escucharla A ver que tal A ver si pasa la prueba Y se queda aquí En el repertorio Esto es a cargo De Los Solitarios Saludos para mi compa Luis Aquino Hasta Glenda en California Hice yo muy mal Hice yo muy mal Los Solitarios Si mi amor Perdona tú Si lo que hice Fue muy mal No recuerdo yo muy bien No recuerdo yo muy bien Que fue lo que me hizo cambiar Arrepentido estoy Arrepentido estoy Si todo mi amor Si todo mi amor Si todo mi amor Yo te lo di Y también yo fui feliz Me arrepiento yo al pensar Que tu amor Yo lo cambié Ahora recuerdo yo muy bien Que hice yo muy mal Que hice yo muy mal Ahora recuerdo yo muy bien Que hice yo muy mal El tiempo tendrá ya que pasar Y tú me podrás olvidar Solo así se decide Un corazón que amando está Suerte yo te deseo amor Y así mi amor Verás Ahora recuerdo yo muy bien Que hice yo muy mal Ahí está pues Ahí que Ah ok Ahí está pues La presencia musical De Los Solitarios Con esta canción Hice yo muy mal De los primeros éxitos Su primer álbum Si no me equivoco Yo creo que fue su primer álbum ¿Verdad? Hice yo muy mal Es un cover Dice el ingeniero Fíjese yo no sabía Hice yo muy mal Hice yo muy mal No acordarme Ahorita se me fue el rollo Bien machín Por querer decir un nombre Estaba pensando en otro En José Luis Hernández Martínez Y se me fue Se me fue por completo Y jíjolíjolí No, no, no pude No, resulta que les decía Que son 24 años Más o menos O 25 De José Javier Calderón Marín Con La Hora de los Novios En 1974 Inició Aquí precisamente En Radio Variedades Con José Javier Calderón Marín Que nos escucha Noche a noche Allá en Maneadero Saludos para toda su linda familia Y para él Muy en especial Que los miércoles Él está De 3 a 4 de la tarde Los miércoles ¿Verdad? Miércoles de 3 a 4 de la tarde No se pierdan Furia Musical Con José Javier Calderón Marín Y al señor Furia Ah, pues él 24 años De 1974 Y después Lo tuvo Tuvo a su cargo La Hora de los Novios Nada más y nada menos Que nuestro buen amigo Julio César Aguilar Castillo Que le enviamos un abrazote Y un beso hasta el cielo Buen amigo Julio César Aguilar Famoso aquí en la ciudad De Bello Puerto de Ensenada Y él Más o menos Como 28 años Casi 29 Si es que Si es que los 29 ¿No? También con un éxito enorme Hizo unos bailes Hermosísimos Ahí en el Gran Chaparral En aquel entonces Y creo que en el Casablanca También le tocó ¿Verdad? Sí En el Casablanca también Pues se venían los grupos Como los Corazones Solitarios Los Freddys Grupo Indio Los Solitarios Los Muecas Yo creo todos los grupos esos Los Moon Likes Todos esos grupos ¿Verdad? Los Pasteles Verdes Los Ángeles Negros Yo me acuerdo Oye todos Yo creo que vinieron ¿Verdad? ¿Los Apsom vendrían en género? Sí ¿Los Apsom también? No, no Les digo Grandes bailes Y me imagino que también José Javier hizo bailes ¿No? Pero en la época De su hora de los novios ¿O no? No No Yo pienso que sí Pero obviamente A lo mejor están con esos grupos Porque estos grupos La verdad ¿Cuántos años tendrán? Unos Pues muchos ya no están ¿No? Yo creo unos 30 40 años Sí ¿Verdad? No es algo Algo formidable Que esta música De verdad La siga apreciando Se siga escuchando No en muchas partes ¿Verdad? Pero la gente La adora esta música Así que muchísimas gracias A José Javier Calderón Marín 24 años más o menos 25 Y Julio César Aguilar Castillo 28 29 años Y yo un añito nomás Pues soy Como quien dice Aquí en pañales todavía Pollito Pollito Así es cierto Los tucas también Ingeniero Los tucas también vinieron Bueno Yo creo que todos los grupos Los zorros No, no Sí, de verdad Yo creo que no faltan Los yonix Los buquis Hijo No, no, no Yo fui a un baile De los buquis Por cierto Pero los que venían juntos Casi siempre eran Los como los Los solitarios Los freddys El grupo indio Los pasteles verdes Los moolikes ¿Verdad? Los terrícolas También venían juntos ¿Verdad? Juntos así Ay, ay, ay Bellos recuerdos Bellos recuerdos Y toda la gente Que nos está escuchando Yo creo que Muchísima La mayoría Yo creo que fue A esos bailes Del recuerdo Bueno, antes de irnos Con la primera Bueno, la segunda rolita Déjenme recomendarles A Central de Servicios Automotrices Sensa Ellos son expertos En frenos Suspensión Afinación Sistema de inyección Y gasolina Dirección hidráulica Y por supuesto El sistema eléctrico De tu automóvil Encuéntranos ahí En la avenida Adolfo López Mateos Número dos mil Setenta y cuatro Fraccionamiento Granados La calle primera Pues Llámales al teléfono Seis cuatro seis Ciento setenta y seis Veintitrés ochenta y cinco Uno siete seis Veintitrés ochenta y cinco De Central de Servicios Automotrices Sensa Bueno, pues nos vamos Con esta rolita El milagro Pa' qué y por qué Hoy no más No, estas canciones Desde el empiezo Me encantan Pa' qué mentir Pa' qué y por qué Fingir que no te quiero Pa' qué y por qué Lo he de negar Si por tu amor Por qué y por qué Siempre mi ser Mujer de mis ensueños Pa' qué y por qué Pa' qué y por qué Pa' qué y por qué Fingir lo que no siento Si nada más Dentro de mí No hay más No hay más Que un pensamiento Que tú es de ser Y que serás La imagen De mi sueño Que vivirás Siempre en mi ser Mujer de mis ensueños Que vivirás Siempre en mi ser Mujer de mis ensueños Ahí está pues Una excelente rolita Bueno, a mí me gusta Ahí está el grupo El Milagro Para si a usted también Le gusta esta canción Pídala en un tiempo razonable Unas Que le guste Unas tres semanas O dos semanitas Cuando menos Fíjate que nos habló Palomita Y nos pidió la canción De los solitarios La que siempre pide Nunca digas Y por más que le digo Que nunca diga Pero no entiende La palomita No, sí Y sí le iba a poner Pero resulta Ingeniero Que pusimos la primera De los solitarios Y hasta mala suerte Tuvo palomita ¿Cómo la hago sufrir A la palomita? Ay palomita Discúlpame palomita Pero pues así es la vida Pero la palomita No es enojona Eso es lo bueno No se enoja Ni tampoco se agüita Y me dijo ¿Sabes qué? Ponme una de los buquis Y le dije ¿Cómo cuál? Y dijo Bueno, una que esté hermosísima Y le dije ¿Qué te parece una noche Como esta? Y dijo Ándale Esa me gusta Ahí está Los buquis Era una noche Como esta Cuando más nos quisimos Nuestras almas Lloraban Por tanta felicidad Era una noche Como esta Cuando tú y yo Tuvimos Corazones De niños Y vivíamos Para amar Hoy son cosas Tan indiferentes Que en un momento Se van a olvidar Pero nunca Pero nunca 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 He podido De mi mente Jamás Corrar Que era una noche Que era una noche Que era una noche Como esta Cuando nos despedimos Cuando nos convertimos En orgullo En orgullo Se van a olvidar Se van a olvidar Se van a olvidar Se van a olvidar Pero nunca 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 He podido De mi mente Jamás borrar Jamás borrar Que era una noche Como esta Cuando nos despedimos Cuando nos despedimos Cuando nos convertimos En orgullo Y vanidad Ahí está pues El amor Sigue en el aire Aquí En la hora De los novios Saludos palomitas Saludos Ojalá que hayas disfrutado Esta canción También para quien Para Abel Un saludo Para Abel Que nos pidió También una de los buques Verdad Y nos manda saludos Muchísimas gracias Abel Gracias por la salud Para Mari Para Víctor Y el ingeniero Gracias Bueno pues Antes de irnos Con la siguiente Rolita Déjame recomendarte Si tú tienes una fiesta En puerta Próximamente Y quieres Buscar Pues los dulces Las piñatas Y todo eso Todo lo que se ocupa Bueno Te recomiendo A Ramtonios Dulcería A lo mejor Tú ya La ubicas Ahí contamos Con cuatro Sucursales Ya gracias A tu preferencia Una está En la calle Ámbar Entre Riverol Y Gastelum Por toda la Ámbar La otra Está en la Colonia Nuevo Reforma Circuito Oriente Circuito Oriente Número 1000 La siguiente La tercera Está en Pórticos Y la cuarta Y la cuarta Está en Maneadero Parte Al Parte baja Digo Así es de que Están bien distribuidas Las cuatro Sucursales Te recomiendo A Ramtonios Dulcería Un extenso surtido Recordamos también Que tenemos Los paquetes Piñateros Llámales Al 646 155 60 16 Y ve Pues a la que te quede Más cerca 155 60 16 El teléfono De Ramtonios Dulcería Nuevo patrocinador De la hora De los novios Muchísimas gracias Recuerden mi gente Recuerden Visitar Visitar A nuestros patrocinadores Porque son ellos Los que hacen posible El programa Entonces Si ustedes no los visitan Pues ellos van a decir No pues no No funciona ¿Verdad? En cambio Si ustedes los visitan Y les dicen Lo escuché ahí en la hora De los novios Y vengo por esto Vengo por lo Ah bueno Excelente Ellos van a estar contentos Nosotros también Y ustedes también Recuerden que somos Una comunión Todos necesitamos De todos ¿Verdad? La audiencia El público Los patrocinadores La radio Y el locutor Y por supuesto Los que colaboran Aquí conmigo El ingeniero programador Y por supuesto La telefonista Bueno pues Vamos a poner Esta canción De un saludito Súper especial Para Ay canito Ah saluditos Para todos Los amigos De Lidiecita Y todos Los radioescuchas Ah muchísimas gracias Bueno igual Nosotros somos Amigos de Lidiecita Entonces nos manda saludos Gracias Lidiecita Y para todos Sus amigos Que tiene muchísimos amigos Y también Para toda La audiencia De la hora De los novios Y también toda la audiencia De todos los programas Aquí de Radio Variedades La 100.3 Nos vamos con esta Rolita de la mafia Me estoy enamorando Espero que ustedes también Se estén enamorando De nuevo Me has hecho tanta falta Hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarme Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Ay corazón Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día más Pero de qué manera Me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba Ni me lo presentí No puedo estar sin verte Siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día más Me estoy enamorando Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día más Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día más Sigue en sintonía Con la hora de los novios Regresamos 100.3 Variedades FM El Payas Show El mejor entretenimiento familiar Sus artistas exclusivos La Payasita Notita La Payasita Cuerdita Además El Payaso Más Payaso Cordoncito Y su show especial de comedia El Payas Show Reserva tu fecha Al 646-131-8324 Y obtén un 15% de descuento Búscanos en Facebook Como El Payas Show En Recuerda La risa es el alimento del alma El Payas Show Llevamos alegría a tu fiesta ¿Tienes antojo de birria? Te recomiendo A Birrería El Paisa Tacos sencillos de birria Tacos dorados Tostadas Quesa birria de maíz Quesa birria de harina Quesadillas con o sin carne Vasos Plato chico Orden Y media orden Te esperamos En Coral y Morelos En la pura esquina Servicio para eventos especiales 646-227-4758 Birrería El Paisa Los número uno ¡Deliciosos! Plaza Pueblo Antiguo presenta Festival Carnavalero Viernes 25 Lectura del mal humor Verbena popular Grupos musicales Artistas Toro mecánico Karaoke Y mucha diversión Sábado 26 Noche de Reyes Y la presentación De Tania Soto La doble de Jenny Rivera Con banda 25 y 26 de marzo En Plaza Pueblo Antiguo Festival Carnavalero Precios populares Cupo limitado Mayores informes Al 646-196-2308 1-96-2308 Frutas y verduras El Chilanguito Frescura y calidad Del campo a tu mesa Manejamos mayoreo Medio mayoreo Y menudeo Lo que nos permite Atender restaurantes Takerías y público En general Ubícanos en el Fraccionamiento Arcoiris Frente al Kinder En frutas y verduras El Chilanguito Apoyamos tu economía Con los precios Más bajos del mercado Compruébalo El Chilanguito No vale nada La vida Te invitamos A deleitarte Con unos riquísimos Tacos de carnitas Estilo Guanajuato Contamos con servicio especial Para tus eventos Carnitas hermano Ramírez Más de 20 años Atendiéndote En la segunda El Riverol La ruta del sabor Para tu comodidad Ahora también En calzada cortés y galeana Carnitas hermano Ramírez Las mejores de Ensenada No nos confunda Somos los de la segunda La vida No vale nada Restaurant Bar La Casa Country Los invita a degustar Sus deliciosas carnes Y mariscos Y las mejores Zambuquesas de Ensenada Amplia variedad De bebidas Y ricas botanas El mejor ambiente En el mejor lugar Música en vivo Para bailar Frente a playa hermosa Restaurant Bar La Casa Country Los esperamos TNT Te repara tu bici TNT Con los mejores Y más capacitados mecánicos TNT Te restaura tu bici TNT Bicis para toda la familia TNT Presente en los mejores Eventos de Ensenada A tus órdenes Al 646 178 1011 TNT Bicicletas TNT TNT Cannabita Nueva fórmula Para el sistema respiratorio Fórmula Corona Antiviral preventivo Ayuda a combatir Las bacterias Tiene propiedades Anticancerígenas Disminuye la inflamación Y dolores musculares Visita nuestra página de internet www.cannabita.com.mx Teléfono 646 146 1261 Cannabita Vive naturalmente Radiosfera Radiosfera Ciencia al aire Para tus oídos Radiosfera Está difícil concentrarse en la terminal Mientras su abuela barre Le presta a Rocío el teléfono Para que ella tome sus clases en línea Ahí en algún asiento Voy a dar lectura A los ejemplos de abajo en inglés Y pueden ustedes ver su significado en español I have finished my homework My sister has been to Puerto Vallarta Como pueden ver Pero si de por sí El inglés es difícil En medio de la música Y el ruido Ver los verbos irregulares No hay modo Rocío está en el cuarto semestre Del colegio de bachilleres De Tlalcolula, Oaxaca Vive cerca de San Juan Guelavía Le gusta ir a la escuela Fue un triunfo que la dejaran Solo porque se empeñó Y se puso necia Hasta consiguió Una bici usada Para echarse Los 45 minutos de camino Hasta el bachilleres Pero eso fue antes de la pandemia Luego cerraron la escuela Y empezaron las clases en línea Nada más que en casa de Rocío No hay computadora Ni internet Solo así Por el celular Con el wifi De la terminal Donde trabaja su abuela Por eso diario Se va con ella A pasar el día El inglés es su tercera lengua Después del zapoteco Y el español Pero le cuesta un trabajo Pasa horas estudiando Porque no quiere que la reprueben En la tarde ya no hay clases Así que Rocío juega un rato Y al otro rato Y al otro rato Investiga Quiere saber más De algunas cosas Ya sabe que No solo ella Sino millones de alumnos En todo el mundo Pasaron de golpe A las clases por internet Sabe que a lo que ella le pasa Se llama brecha digital Que más bien Es como una barranca Que separa a los que pueden Aprovechar la tecnología Y los que no Entre llegadas y salidas Ha averiguado Que desde 2016 México no estaba bien parado En este tema Ocupaba el lugar 87 del mundo En el acceso a las tecnologías De información En 2018 Resultó que solo el 45% De los mexicanos Tenían computadora En su casa Y nada más El 53% Tenía internet Para acabarla de amolar En las zonas rurales Solo el 40% De la gente Tiene internet En cambio En las ciudades Es el 73% Pero ahí No acaba la cosa Parece que Rocío Está en el peor De los mundos Porque si en algunos Estados del norte Entre el 64% Y el 90% De la población Tiene internet En los del sur Como Oaxaca Chiapas Y Guerrero Solo entre el 24% Y el 39% Tiene chance De navegar Ah, pero además Solo el 11% De los hablantes De una lengua indígena Tienen compu Y únicamente Un 9.8% Tiene acceso a internet Lo lógico sería Que Rocío Dejara la escuela O mínimo Que se atrasara Pero así como Consiguió su bici Ella está empeñada En conseguir Un buen semestre Ya en la tarde Doña Juana Y su nieta Salen juntas De la terminal Rocío va pensando En su futuro Por más difícil Que se lo ponga La canija brecha Un guión de Nuria Gómez Con información De Marion Lloyd Investigadora Del Instituto De Investigaciones Sobre la Universidad Y la Educación De la UNAM Radio Sfera Una coproducción De las direcciones De divulgación De la ciencia Y de las humanidades De la UNAM Escríbenos a CienciaUNAM ArrobaUNAM.mx Y recuerda que la ciencia Está en todo UNAM La universidad De la nación Variedades FM Continuamos Con la hora De los novios Bien, seguimos Seguimos invadiendo La noche Con la mejor música Romántica De ayer De hoy Y de siempre La presencia De los Freddy's Reflexión Saludos para Alejandra De parte de Ángel Hoy que me siento Solo Pregunto a mis amigos Si acaso La han mirado Si saben Su camino Confiado En su cariño Jamás Me preocupaba En darle Mis caricias Al fin Ella Me amaba Pero en aquella noche Me dio La despedida Me dijo Yo me marcho Por no amargar Tu vida Ahora Me pregunto Al evocar Su nombre Si fui Muy poca cosa O me faltó O me faltó Ser hombre Hay quienes Me platican Que alguna vez La vieron Llorando De tristeza Por culpa De mi amor Por eso Por eso Me pregunto Al evocar Su nombre Si fui Muy poca cosa O me faltó Ser hombre Cuanto sufro Hay quienes Me platican Que alguna vez Que alguna vez La vieron Llorando De tristeza Por culpa De mi amor Por eso Me pregunto Al evocar Su nombre Si fui Muy poca Cosa O me faltó Ser hombre Ahí está pues Una bellísima canción Híjole Hermosa canción Se llama Reflexión Y la cantan Los Freddys Muchísimas gracias Por ayudarme A desempolvar La música Gracias a Todo nuestro Gentil auditorio Los que Nomás Escuchan Los que Nos llaman Que se toman La molestia Llamarnos Noche a noche Eso de verdad Se admira Y se aplaude Y por supuesto Se agradece Con el alma Un saludote Y un agradecimiento Súper especial Para nuestros amigos De Abarrotes Y Carnicería LM Nuestros gentiles Patrocinadores Ahí tenemos Todo lo relacionado Pues en Abarrotes Salchichonería Lácteos Alimentos para mascotas También por supuesto Los mejores cortes De carne Todo calidad Su carne Recuérdalo Estamos ahí En la calle Bronce Frente a la colonia Piedras negras Vendemos al mayoreo Y medio mayoreo Y por supuesto El menudeo Búsquenos en el Facebook Como Carnicería Y Abarrotes LM Ahí estamos en el Facebook Para mayor información Recuerda que estamos ahí En la calle Bronce Número 324 Abierto Todos los días De 7 A 9 30 De la noche 7 De la mañana A 9 30 De la noche Ahí en Abarrotes Y Carnicería LM Un saludote Para Yolanda Arballo De Pórticos Del Mar Ella nos pidió Una cancioncita De Los Felinos Haces de que La vamos a poner Con todo gusto Esta se llama Flor Morena Una linda Una linda Morenita Con sus ojitos Grandotes Y su boca Chiquitita Yo la quiero Yo la quiero Con el alma Tiene un cuerpo Tan bonito Que me hace Perder la calma Flor Morena Eres la más hermosa Flor Morena Más linda Que una rosa Flor Morena Muy pronto Vas a ver Flor Morena Me tienes Que querer De las flores De las flores De las flores Del jardín Esta tiene Que ser Mía Tiene Que ser Para mí Hace tiempo Que yo la quiero Cortar Pero dijo El jardinero Primero Te has de De las flores Flor Morena Eres la más hermosa Flor Morena Más linda Que una rosa Flor Morena Muy pronto Muy pronto Vas a ver Hay tacos De adobada Bueno Seguimos con los saludos Y por supuesto Las complacencias Aquí en la hora De los novios Con su amigo Y servidor Víctor Mandujano Son las 10 con 47 monitos Ya mero nos vamos A corte A corte Casi a la mitad Del programa Entonces está bien Está bien Apenas la mitad Imagínense Bueno Todavía no Pero ya casi Bueno Les quiero recomendar Si usted Quiere arreglarse Las uñas O usted Quiere irse guapa Al bailongo De este próximo Domingo 27 de marzo Ahí en la casa Country Les recomiendo A Estética A Araceli Haga su cita Con tiempo Al 646 183 28 69 183 28 69 Estética Unisex Araceli Felipe Ángeles Número 920 Colonia Jesús Munguía Uñas Maquillaje Tintes Peinados Permanentes Corte de cabello Atendido Por su Propietaria Es un negocio Familiar Pues Ahí está Araceli Grimaldo Para atenderle Como usted Se lo merece En Estética Araceli Otro de nuestros Gentiles patrocinadores Muchísimas gracias Dios los bendiga Hoy y siempre Y que les vaya Excelentemente bien Bueno Bueno dice aquí A ver a ver Que dice aquí Daniel Ah Daniel Un saludo para Daniel De la Indeco ¿Verdad? Él nos habla Seguido o no O casi no Sí también Hoy ya tenemos Más Más este Radioescuchas ¿Verdad? Oh mucho Bueno sabor Mucho bueno sabor Muy bien Me da muchísimo Gusto eso Él nos pide Una canción De los tucas Dice que Cualquiera Así de que Le vamos a poner Esta A ver si le gusta A mi buen amigo Adivina como se llama Ahí te va Si yo fuera Él No te dejaría Un instante Ni siquiera Un instante De adorar Si yo fuera Él No te dejaría Un instante Ni siquiera Un instante De besar Si yo fuera Él Estaría contigo En la gloria Se tendría Que hacer Nueva historia De lo que es El amor Si yo fuera Él No te dejaría Un instante Ni siquiera Un instante De adorar Si yo fuera Él No te dejaría Un instante Ni siquiera Un instante De besar Si yo fuera Si yo fuera Él Estaría contigo En la gloria Se tendría Que hacer Nueva historia De lo que es El amor No te dejaría 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 Ahí está Pues esta canción Fue a cargo De los Tukas Y se llama Si yo fuera Él Ojalá que haya sido de su más completo agrado Saludos mi compa Dani A toda la gente de la INDECO un saludote A mi compa Beto que cumplió años fíjate Allá de la INDECO A la Tere, a toda su familia Un saludo súper especial Son americanistas de hueso colorado Bueno, al menos él creo que sí, él es americanista Bueno, le recomiendo este aceite CBD Fortalece tu sistema inmunológico Con la prestigiada línea de aceite CBD de Cannabita Nuestro patrocinador oficial Cannabita, recuérdalo Gota a gota en la sonrisa se nota Ahí estamos en la calle Cuarta entre Castillo y Blancarte Y siguen creciendo, ya tienen tres sucursales O cuatro también Cannabita También búscanos ahí en la San Marcos número 198 O si quieres mayor información y todo lo relacionado con esto Para que sepas y te empapes de información Para que sepas y no tengas duda Pues todas las dudas ahí te las van a despejar Ahí búscanos por internet Cannabita.com.mx Así búscanos Cannabita con doble N y V O llámales o mándales un WhatsApp al teléfono 646-146-1261 146-1261 Cannabita vive naturalmente Producto 100% natural Bueno pues nos vamos con la siguiente canción rápidamente Un saludo para Freddy García de la Ruiz Cortines Muchísimas gracias Freddy García Él nos pidió una de los chicanos Se llama Cariño Verdad con los chicanos Esta está buena también En una casita chiquita y muy blanca Camino del puerto de Santa María Habita una vieja muy buena y muy santa Muy buena y muy santa que es la madre mía Y maldigo hasta la hora en que yo la abandoné A pesar de sus consejos No me quise convencer Ella me lleva en el alma Y tú en la imaginación Tú me miras con los ojos Y ella con el corazón Lo tuyo es capricho Pura vanidad Lo de ella es cariño Cariño verdad De quien fue la culpa No quiero saberlo No sé si fue tuya O fue de la suerte O fue culpa mía Por no comprenderlo En vez de olvidarte Penaba por verte Anda y vete de mi vera Si te quieres comparar Por aquella vieja santa Por aquella vieja santa Que está ciega De llorar Ella me lleva en el alma Y tú en la imaginación Tú me miras con los ojos Y ella con el corazón Lo tuyo es capricho Pura vanidad Lo de ella es cariño Cariño verdad Pues está buena la rolita Está bebé Cariño verdad El éxito grande de ellos Es la de Puente de Piedra ¿Verdad? Pero está suave Pero la de Puente de Piedra Nos la pidieron también con los chicanos Pues vamos a ver ¿Quién la pidió, María? Paloma del Valle Paloma del Valle Y le ganó a él ¿Verdad? Bueno a ver A ver A ver A ver Que podemos hacer Al ratito Pero tenemos Varias peticiones Adelante Un saludote Muy especial Para Eli de Punta Eli Eli de Punta Banda De parte de Ángel Aranda ¿Verdad? Bueno ellos nos pidieron Una canción De los pasteles verdes Y seguimos Seguimos complaciendo Puros éxitos grandes Románticos De los grupos Del recuerdo Hoy lunes De supergrupos Un saludote Para todos ¿Crees que por ser tu amante Adiós? Sé que no será tan fácil Poder arrancarte De mi corazón Porque dejó entre tus brazos Un poco del alma Que nadie te dio Para ti será sencillo Echarme al olvido Volver a empezar Y solo Solo presido en tu vida La historia escondida Que llega al final Y solo presido en tu vida La historia escondida Que llega al final Y solo presido en tu vida ¿Crees que por ser tu amante Que no puedes llevarme Que no puedes llevarme Por donde tú vas Y que tengo que ocultarme Como un fugitivo En la oscuridad Todo empezó como un juego Más descubrí Más descubrí que te quiero Y como tú no eres libre Mi amor imposible Hoy te digo adiós Sé que no será tan fácil Poder arrancarte De mi corazón Porque dejó entre tus brazos Un poco del alma Que nada Que nada te dio Para ti será sencillo Echarme al olvido Volver a empezar Y solo presido en tu vida La historia escondida Que llega al final Y solo presido en tu vida La historia escondida Que llega al final Que llega al final Sigue en sintonía Con la hora de los novios Regresamos 100.3 Variedades FM Scare Sport Fishing Los invita a sus paseos Por la bahía Y avistamiento de ballenas Pregunta por nuestros barcos Josecito 1 Josecito 2 Josecito 3 Yohed Yesemani Y próximamente El Catapari Barco de dos pisos Con capacidad Para 100 personas Especial para sus eventos Con grandes sorpresas Para tus invitados Reservaciones Al 646 112 6441 Con el Capitán Scare De Scare Sport Fishing Recuerda Si mencionas Que lo escuchaste aquí Dos por uno Dos por uno Todos los domingos De 7 a 10 de la mañana No se pierda Rancho Alegre Con el de Maneadero Carlos Carrillo Franco En Variedades FM En el 100 Punto 3 Escúchelo por encargo especial De Vinos Roganto Y Becerra Vinos De Vicente Guerrero La Carpa Show La Carpa Show De Baja Party A tus órdenes Con equipo de audio profesional DJ Animador Payasos Sedecanes Duetos Solistas O grupo versátil Especialmente Para inauguración O aniversario O simplemente Para promocionar Tu negocio Que todos te vean Y te escuchen Llámanos Al 646 131 83 24 131 83 24 La Carpa Show De Baja Party El Payas Show El mejor entretenimiento familiar Sus artistas exclusivos La Payasita Notita La Payasita Cuerdita Además El Payaso Más Payaso Cordoncito Y su show especial de comedia El Payas Show Reserva tu fecha Al 646 131 83 24 Y obtén Un 15% De descuento Búscanos en Facebook Como El Payas Show En Recuerda La risa es el alimento del alma El Payas Show Llevamos alegría A tu fiesta ¿Tienes antojo de birria? Te recomiendo A Birrería El Paisa Tacos sencillos de birria Tacos dorados Tostadas Quesa birria de maíz Quesa birria de harina Quesadillas con o sin carne Vasos Plato chico Orden Y media orden Te esperamos en Coral y Morelos En la pura esquina Servicio para eventos especiales 646 227 4758 Birrería El Paisa Los número uno Mmm Deliciosos Plaza Pueblo Antiguo Presenta Festival Carnavalero Viernes 25 Lectura del mal humor Verbena popular Grupos musicales Artistas Toro mecánico Karaoke Y mucha diversión Sábado 26 Noche de Reyes Y la presentación De Tania Soto La doble de Jenny Rivera Con banda 25 y 26 de marzo En Plaza Pueblo Antiguo Festival Carnavalero Precios populares Cupo limitado Mayores informes Al 646 1-96-2308 1-96-2308 Frutas y verduras El Chilanguito Frescura y calidad Del campo a tu mesa Manejamos mayoreo Medio mayoreo Y menudeo Lo que nos permite Atender restaurantes Taquerías Y público en general Ubícanos En el fraccionamiento Arcoiris Frente al Kinder En Frutas y verduras El Chilanguito Apoyamos tu economía Con los precios Más bajos del mercado Compruébalo El Chilanguito Te invitamos a deleitarte Con unos riquísimos tacos De carnitas Estilo Guanajuato Contamos con servicio especial Para tus eventos Carnitas hermano Ramírez Más de 20 años Atendiéndote En la segunda El Riverol La ruta del sabor Para tu comodidad Ahora también En Calzada Cortés y Galeana Carnitas hermano Ramírez Las mejores de Ensenada No nos confunda Somos los de la segunda La vida no vale nada TNT te restaura tu bici TNT Bicis para toda la familia TNT Presente en los mejores eventos De Ensenada A tus órdenes Al 646-178-1011 TNT Bicicletas TNT TNT Cannabita Nueva fórmula Para el sistema respiratorio Fórmula Corona Antiviral preventivo Ayuda a combatir las bacterias TNT 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 Visita la inflamación Y dolores musculares Visita nuestra página de internet www.cannabita.com.mx Teléfono 646-146-1261 Cannabita Vive naturalmente Es la parte baja de la novena entrada El juego está empatado La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo Entre Mamey Canseco, Albat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra Con sus triquiñuelas publicitarias Con un hit entra la del Gane Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito Que va a ser pan molido para la industria chatarra Esperen, tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño urdiales Barriéndose a dar triunfo al club del Androjo Cómeme como nosotros y ponte saludable Fentanilo Heroína Cocaína Piedra Cristal No importa qué droga te metas De todas formas te destruyes La sangre de las drogas nos mancha a todos Mejor métete esto en la cabeza Si te drogas, te dañas Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada Estás teniendo problemas por alguna adicción Esa adicción está destruyendo tu salud Tu matrimonio Tu trabajo Tu relación con tus hijos No sientas vergüenza La adicción es una enfermedad que requiere tratamiento profesional En Misión Zoe, ayudamos a pacientes a desintoxicarse y a cortar con el consumo de alcohol y drogas psicoactivas Conoce nuestros programas de 30, 60 y 90 días Búscanos en internet como Misión Zoe Ensenada Los alimentos naturales ya se vieron ganadores Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra Este partido se pone chatarra Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores Recuerda revisar el etiquetado Haz ejercicio todos los días Y disfruta de gran salud Come como nosotras y ponte saludable Pura vitamina Es la hora de la verdad La prueba reina del sabor y la salud Y arrancan Ni las trampas del yescolín detienen al elotito La fresa toma la delantera con su potencia natural La media naranja reparte cariñitos Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud Es un cierre trepidante Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud Come como nosotras y ponte saludable Pura vitamina Variedades FM Continuamos con la hora de los novios Bien, seguimos, seguimos surcando los aires Con la mejor música romántica de ayer, de hoy Y de siempre, la presencia de los zorros Aquellos días Aquellos días En que tú eras mía Yo sé que volverán Otra vez Porque adonde vayas Llevas mil recuerdos Del ayer Solo el río pasa Y la nube viaja Sin volver jamás Pero los recuerdos De los amores No se olvidarán Cada vez que vea salir el sol Y que me busques con loca ansiedad Y que tan solo veas vacío el lugar Tal vez tus ojos vuelvan a llorar Por mi parte yo te esperaré Con la esperanza de volverte a amar Las mismas ansias que mi amor tendré Tan solo por volverte a ver Cada vez que vea salir el sol Y que me busques con loca ansiedad Y que tan solo veas vacío el lugar Y que tan solo veas vacío el lugar Tal vez tus ojos vuelvan a llorar Por mi parte yo te esperaré Con la esperanza de volverte a amar Las mismas ansiedad Las mismas ansias que mi amor tendré Tan solo por volverte a ver Ahí está pues Un saludo super pero super especial Para nuestro amigo Ernesto De la colonia Hidalgo Con esta canción bonita que nos pidió Aquellos días con los zorros de Chicalibaca, California Bueno pues le recordamos que este próximo domingo 27 de marzo Que ya se acerca la fecha Ahí estaremos festejando pues el tercer El tercer bailongo romántico Y convivencia de la hora de los novios Recuerdenlo ahí en la Casa Country Domingo 27 de marzo Cada el último domingo de cada mes Ahí vamos a estar haciendo bailecitos y convivencia Todos los radioescuchas Recuerden que ya están listos sus boletos Aquí en la cabina Aquí digo en la cabina En la recepción de Radio Variedades Aquí en la Juárez Casi llegando a la Gastel Ahí está donde siempre ha estado Radio Variedades Aquí estamos y ya están listos los boletos Para que usted venga por ellos Son pases de cortesía totalmente gratis Van a estar también nuestros amigos Los cinco del ritmo Vamos a tener rifas El boleto Recuerden que es para que usted participe Y si usted tiene su credencial ¿Se acuerdan de la credencial que les dije de beneficios? Ah bueno Si usted ya la credencial Se evita venir por él O esto, lo otro No, sino que ya con la credencial ya participa Con la credencial de románticos de corazón Credencial de beneficios De la hora de los novios Y este bailongo y esta convivencia Pues es totalmente gratuita Gracias a nuestros amigos de Auge Óptico Ellos tienen venta de armazones Productos y accesorios Ahí ubicanos en la Plaza Castillo En la Avenida Juárez Número 1105 Justamente en la Plaza Castillo Ahí entre Juárez y Castillo En la pura esquina Ahí está Auge Óptico Para si a usted le hace falta unos lentes O anda moviendo un poquito mal Pues ahí le hacen el examen de la vista Y toda la cosa Lentes antirreflejantes Desde 199 pesitos Escuchó usted bien Lentes antirreflejantes Desde 199 pesos Ahí en Auge Óptico Recuerda te voy a dar el número Para que le llames al 646 124-21-45 124-21-45 124-21-45 De Auge Óptico También un agradecimiento Súper especial Para Esqueres por Fishing Recuerda que ahí tenemos Los paseos por la Bahía de Ensenada Y el avistamiento de ballenas También tenemos paseos De pesca deportiva Así es de que reserva O pide más información Al 646-112-6441 112-6441 Del Capitán Esquer Ahí al final del malecón En el puente a mano izquierda Ahí está Esquer Sport Fishing Patrocinador de este gran evento Desde que gracias a ellos Es totalmente gratis Recuérdalo También un saludote Para nuestros amigos Del payashow El mejor entretenimiento familiar Show para adultos Show infantil Show especial de comedia Y por supuesto Show familiar Ahí en el payashow Te doy el número de teléfono Rápidamente El 646-131-8324 131-8324 Patrocinador también de este evento Desde que recuerda Lo próximo 27 de marzo Domingo 27 de marzo Nuestro tercer baile Romántico Y convivencia De la hora De los novios Ahí va a estar también Yacir La cotorrita Larios La hermana De mi buen amigo El periquín Perico Larios Y un servidor También ahí vamos a estar Conduciendo el evento Ahí van a estar En el escenario musical Los 5 del ritmo Y algunas sorpresas Que les tenemos Y por supuesto La rifa Recuerden Lo de nuestros patrocinadores Bueno pues ya se reportó Rachel Un saludo Para toda la gente De la colonia Francisco Villa 2 Donde vive Rachel Nuestra gran amiga Rachel Que ha ido a los A los dos bailes ¿Verdad? A los dos A los tres También el aniversario ¿Verdad? Ay muchísimas gracias Rachel Que chilo ¿Mande? Cumpleaños ¿A poco es cumpleañera? Ah pues que suave Que bueno Felicidades anticipadas Rachel No sabes que día Pero ok Pero ya se apuntó Y todo ¿Verdad? Ok Bueno un saludote Rachel Ahí está tu rolita Esto es pues Con bronco ¿A qué le tiramos? Grupo bronco Esa, esa mera Gracias ingeniero Vamos a ponernos de acuerdo Me interesa contigo La reconciliación Siento Que también tú me extrañas Que tampoco has tenido paz En tu corazón ¿A qué le tiramos? Si te quiero y me quieres Si no puedo olvidarte Si no puedo olvidarte Si mi ausencia te hiere ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados ¿A qué le tiramos corazón? Si tú me amas Si te llevo en la sangre Si entre sueños me llamas ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados Todo lo hemos intentado Y con otros amores No pudimos triunfar Vamos Vamos Empecemos de nuevo Por favor no recuerdes Lo que nos hizo mal ¿A qué le tiramos? Si te quiero y me quieres Si no puedo olvidarte Si mi ausencia te hiere ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados ¿A qué le tiramos corazón? Si tú me amas Si te llevo en la sangre Y entre sueños me llamas ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados Ahí está una buena rolita ¿A qué le tiramos grupo bronco? Y pues ya me ganó Rachel Fíjense iba a poner una de bronco Con Víctor Mandujano Pero pues ya no la voy a poner Porque pues ya Ya me ganó Bueno antes de irnos Con la siguiente rolita Déjame recomendarte A frutas y verduras El Chilanguito Que ya es famoso Aquí en la ciudad de Ensenada Ubícanos ahí En el fraccionamiento Arcoiris Frente al Kinder Ahí está Frutas y verduras El Chilanguito En frutas y verduras El Chilanguito Apoyamos tu economía Con los precios más bajos Del mercado Recuerda El Chilanguito Ahí en el fraccionamiento Arcoiris Frente al Kinder Próximamente A un ladito Ahí van a atenderte Como tú Te lo mereces Excenso surtido Calidad y precio Y aparte Una excelente atención Que es lo principal Ingeniero Me auxila con esta rolita Del grupo indio Antes de que te vayas No sé si ya te la pedí O apenas No verdad Un saludote Para Mauricio Y Beatriz Cobarrubias De parte de su tía Mari Ellos nos escuchan Allá en Maneadero Ellos nos escuchan Maneadero Creo verdad Y ellos creo que están En alguna colonia Pero no me acuerdo En donde me dijo Me dijo aquí por teléfono Pero la verdad Se me olvidó Mauricio Y Beatriz Cobarrubias Dice que todos los días Escuchen el programa Hasta que se acaba Y eso me da muchísimo gusto Así de que Pues nos vamos con algo Del grupo indio Esta está buena Antes de que te vayas Déjame mirar Una vez más Ese rostro Que nunca he de olvidar Te dices Sinceramente Que me has dejado De amar Descuida Yo bien comprendo Y te sabré Perdonar Perdona Si te fastidio Pero es que es mi sentir Tal vez No tengo Ni forma De lo que quiero decir Quisiera Pedirte el beso Que borre luz Del ayer Ya no Te quito Tu tiempo Te puedes ir Ya lo ves Cuida Cuida de tu vida En tu camino Yo siempre pediré Adiós por ti Por ese corazón Que me dio tanto Pero acabó Mi encanto Y lo perdí Quisiera Pedirte el beso Que borre luz Que borre luz Del ayer Ya no Te quito Tu tiempo Te puedes ir Ya lo ves Cuida Cuida De tu vida En tu camino Yo siempre pediré Adiós por ti Ahí está Ahí está pues Un gran éxito Del señor Marco Antonio Solís ¿Verdad? De Del ¿Cómo? El grupo indio No Es antes de que te vayas Es de Marco Antonio Solís ¿Sí? ¿La compuso? ¿La compuso el grupo indio? ¿Sí? No me digas No la canta Marco Antonio Solís Pero él la compuso pues Sí Por eso digo Una canción de Marco Antonio Solís Pues Interpretada por grupo indio Pero no me dejan No me dejan Es que Están bien Están peor que Teresita Y a ustedes No me dejan hablar Pues no me dejan terminar Hace rato que digo Yo dije ¿Qué estoy diciendo? Que los dos Saca siendo meseños Dije ¿Qué pasó? Sí por ejemplo Ahorita Iba a poner un decir No La de Una canción Ah Esta Una canción De José Alfredo Jiménez En voz De Los Ángeles Negros Despacito ¿Verdad? Pero pues no No este No me dejan terminar Pues bueno En fin Vamos a irnos Con un saludito Para el Naipes De parte de Paloma del Valle Ellos nos escuchan Allá en la colonia Eirinay La 89 Y le vamos a poner Su rolita ¿Cómo no? Puente de piedra Hoy no más Súbele ingeniero Ya no brillan Las estrellas Ya la luna Está muy triste Ya no suenan Las campanas Desde el día En que te fuiste Ya Se quedó El puente Solo La casa Está abandonada Y las flores En la encina Han quedado Desojadas Dime tú Puente de piedra ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Si se fue por la cañada O por la orilla Del río Dime tú Puente de piedra Si me ha olvidado Si me ha olvidado O si sabe Que he quedado O si sabe Que he quedado Con el corazón herido Ya no brillan Las estrellas Ya la luna Está muy triste Ya no suenan Las campanas Desde el día En que te fuiste Ya Se quedó El puente Solo La casa Está abandonada Y las flores En la encina Han quedado Desojadas Dime tú Dime tú Puente de piedra ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Si se fue por la cañada O por la orilla Del río Dime tú Puente de piedra Si me ha olvidado Si me ha olvidado O si sabe Que he quedado O si sabe Que he quedado Con el corazón herido O si sabe Que he quedado O si sabe Que he quedado Con el corazón herido O si sabe O si sabe Que he quedado O si sabe Que he quedado Con el corazón herido Sigue en sintonía Con la hora De los novios Regresamos 100.3 Variedades FM Escuche todos los miércoles Furia Musical A las tres de la tarde Aquí Con José Javier Calderón Marín El señor Furia Furia Yo sé que te acordarás Yo sé que te acordarás Y la presentación de Tania Soto La doble de Jenny Rivera Con banda 25 y 26 de marzo En Plaza Pueblo Antiguo Festival Carnavalero Precios Populares Cupo Limitado Mayores informes Al 646 1-96-2308 1-96-2308 Hey you Mariedades FM 100.3 Los invita a que vuelvan a revivir sus recuerdos todas las noches A través de La Polilla La música que llegó para quedarse De lunes a viernes De 9 a 10 de la noche Con Sergio el Polillo Carrión Acompáñenos y vuelve a recordar bellos momentos En La Polilla En el 100.3 de variedades FM Lo sentimos mucho Invitar del programa más ameno y alegre de la radio De 11 de la mañana a 12 del día El show del panda guerrero Por variedades FM 100.3 Participa por las vías telefónicas 646-178-3155 Y 646-174-5030 Damas y caballeros Ahora todos los sábados De 9 a 10 de la mañana Historia, cultura y turismo A través de los caminos y brechas de Ensenada Ay ya Solamente di que estamos todos los sábados De 9 a 10 de la mañana Bueno, bueno, está bien Escucha Caminos y brechas de Ensenada Todos los sábados De 9 a 10 de la mañana Por Radio Variedades FM 100.3 Raticida Gasolina Ácido sulfúrico Amoníaco Acetona No importa que droga química te metas Todas están hechas con veneno Y de todas formas te destruyes La sangre de las drogas Nos mancha a todos Mejor métete esto en la cabeza Si te drogas, te dañas Si necesitas ayuda Llama a la línea de la vida 800-911-2000 Para vivir feliz No necesitas meterte en nada La revista del consumidor Radio La salud es el bien más preciado Y en estos días es lo que más debemos cuidar y proteger Por eso, hoy te diremos de qué manera mejorar tus hábitos alimenticios Y prevenir enfermedades como la obesidad Además, entrevistamos a Ever Palma Marchista olímpico Quien nos compartió un poco de sus hábitos Y un delicioso y nutritivo platillo sabio Y como sabemos Que olla sin sal no es manjar Hablaremos de la sal y su consumo recomendado Ser un atleta de alto rendimiento requiere mucha disciplina Sobre todo en la alimentación Ya que otorga la energía necesaria Para poder realizar entrenamientos intensos Y como el tiempo también es un factor determinante en la dieta Ever Palma nos comparte este platillo sabio Que además de ser fácil, nutritivo y económico Es muy rápido de preparar Vamos a hacer tacos de pollo con verdura Vamos a cortar nuestro pollo en tiras Bueno, ya que lo tenemos Vamos a vertirlo en la sartén Y vamos a dar Vamos a sazonar un poco el pollo Con sal y pimienta Pues vamos a calentar un poco las tortillas En esta ocasión tenemos tortillas de harina Ustedes pueden usar las que tengan en casa Ya sea maíz, nopal O cualquier otro tipo de tortilla que guste Lo que más me gusta de este platillo Es que es muy fácil de preparar Y pues lo puedes cocinar Con lo que tengan en su refri Pueden poner lechuga, jitomate En vez de calabaza O lo que tengan en su refri Pues pueden complementar muy bien Lo importante es que tenga ingredientes frescos Y que sean nutritivos, ¿verdad? Así como Ever, puedes hacer un esfuerzo Por llevar una alimentación más saludable y variada Añadiendo las frutas o verduras de temporada Que más te gusten Para que veas un poco del entrenamiento De este atleta olímpico Y el platillo sabio que nos preparó Búscanos en YouTube como Profeco TV Ahora sigamos con algunas recomendaciones Para combatir la obesidad Escucha Llevar un estilo de vida saludable No es estar a dieta Sino variar y balancear los alimentos Que ingieres día con día Lo cual te ayuda a prevenir Algunas enfermedades como la obesidad Si bien la obesidad puede darse Por aspectos genéticos Regularmente es consecuencia De un estilo de vida sedentario Y una dieta basada en un consumo excesivo De grasas, azúcares y sodio Nuestro país ocupa el primer lugar mundial en obesidad Y para combatir este problema Debemos cambiar y mejorar nuestra alimentación Para ello, prefiere alimentos naturales Frescos y de temporada Antes que los procesados Pues están libres de conservadores Y contienen nutrientes que son necesarios para el organismo Para prevenir la obesidad Ten en cuenta estas recomendaciones Adopta un estilo de vida saludable Evita alimentos con alto contenido en grasas y en azúcares Haz ejercicio Dile no al sedentarismo Si fumas Haz lo posible por dejarlo Come saludable Preven enfermedades Y mejora tu estilo de vida No basta con dejar de usar el salero Para cuidar tu salud Revisa que lo que vayas a consumir No tenga el sello exceso de sodio La sal no puede faltar en la cocina Pero ¿sabes cuántos gramos de ella puedes consumir al día? Según la Organización Mundial de la Salud La ingesta diaria recomendada es de solo 5 gramos Por lo que debes poner especial atención a lo que consumes durante todo el día Si piensas que no consumes sal Porque no utilizas el salero Deberías considerar los alimentos industrializados que ingieres diariamente Y si alguno de ellos tiene el sello de advertencia sobre exceso de sodio Ten en cuenta que ya no podrás ingerir más sal en el día Y que posiblemente estés sobrepasando la cantidad recomendada No te eches la sal Rebasar el consumo idóneo puede propiciar hipertensión arterial Daño en riñones o problemas del corazón Tales como insuficiencia cardíaca, infartos o accidentes cerebrovasculares Así que ya lo sabes Modera el uso de sal en la cocina Y revisa si aquello que deseas consumir Tiene el sello de exceso de sodio Así podrás decidir si lo consumes o no Y recuerda que un consumo responsable Nos ayuda a prevenir problemas de salud La revista del consumidor Radio Fue un placer para nosotros poder acompañarte nuevamente Estaremos de vuelta en una próxima edición Con mucha más información interesante Hasta pronto Continuamos con la hora de los novios Bueno, seguimos, seguimos continuando Seguimos avanzando con la música bonita La música que llegó para quedarse aquí en la hora de los novios Ya son las once con cuarenta monitos Los once cuarenta Bueno, pues antes de irnos con la siguiente rolita Déjame hacerte una cordial invitación Fundación Castro Limón te invita a su paseo ciclista Dos mil veintidós pedaleando Sesenta kilómetros pro niñez sin cáncer Veintiséis de marzo Este veintiséis de marzo Si tú quieres apoyar este gran evento Llama al seis seis cuatro Lada de Tijuana Seis seis cuatro Cinientos cincuenta y tres cincuenta y dos treinta y dos Cinientos cincuenta y tres cincuenta y dos treinta y dos Búscanos en el Facebook como Paseo Ciclista Venta de boletos ahí en TNT Bicicletas Patrocinador oficial ¿Dónde se encuentra TNT Bicicletas? Pues ahí en la calle Octava Entre Alvarado y Riverol TNT Bicicletas Bueno, pues lo prometido es deudas Desde que seguimos con esta rolita a cargo de... Bueno, déjeme decirles Hemos puesto canciones de los solitarios De Grupo El Milagro De Los Bukis De La Mafia Los Fredys Los Tucas Los Chicanos Los Pasteles Verdes Los Zorros Y Grupo Indio Así es de que nos vamos con una de los Muecas de Chicali Esto es Muchachita Misteriosa Seguimos invadiendo la noche con la mejor música romántica de ayer, de hoy y de siempre Aquí en La Hora de los Novios Hoy que envuelves de pasión mi fe marchita Hoy que bañas con tu amor esta ilusión Sientes miedo de quererme muchachita Tienes miedo con placer tu corazón Cada día que va pasando voy pensando Tu dilema es mi desesperación Solo sé que por tu amor voy tiritando Y apagando cada vez tu indecisión Ven a mí, mi corazón, te lo suplican Como razón que yo quisiera realizar Saberte mía, misteriosa muchachita Como tu sombra que te sigue a donde vas Yo quisiera penetrar en tu morada Tenerte siempre y contemplar tu linda paz Saberte mía, misteriosa muchachita Como tu sombra que te sigue a donde vas Ven a mí, mi corazón, te lo suplican Como razón que yo quisiera realizar Saberte mía, misteriosa muchachita Como tu sombra que te sigue a donde vas Yo quisiera penetrar en tu morada Tenerte siempre y contemplar tu linda paz Saberte mía, misteriosa muchachita Como tu sombra que te sigue a donde vas Como tu sombra que te sigue a donde vas Como tu sombra que te sigue a donde vas Como tu sombra que te sigue a donde vas Bien, seguimos, seguimos avanzando Seguimos invadiendo la noche Con la mejor música romántica De ayer, de hoy y de siempre Saludos para Teresita, Priscila y GBG Con este éxito grande El señor José Alfredo Jiménez En voz de Los Ángeles Negros Despacito Despacito, muy despacito Creció la llama de mi pasión Se fue metiendo en mi corazón Se fue metiendo en mi corazón Con mentiras y cariñitos La fui queriendo con mucho amor Despacito, muy despacito Creció la llama de mi pasión Y sabiendo que no era buena Le di mi vida sin condición Y hoy que quiero dejarla de amar No responden las fuerzas de mi alma No responden las fuerzas de mi alma Ya no sé dónde voy a acabar Porque yo ya no puedo olvidarla Despacito, muy despacito Y hoy que quiero dejarla de amar No responden las fuerzas de mi alma No responden las fuerzas de mi alma No responden las fuerzas de mi alma Ya no sé dónde voy a acabar Ya no sé dónde voy a acabar Porque yo ya no puedo olvidarla Despacito, muy despacito Despacito, muy despacito Me dijo cosas que nunca oí Me enseñó lo que tantas veces Con otros labios no comprendí Pero todo, todo se acaba La dicha grande también se va Y nos deja no más recuerdos Recuerdos de ya Que no vendrá Seguimos, seguimos desempolvando La música para ti, Los Terricolas Quiero emborrachar mi corazón Para olvidar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos En los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día Por lo que causa siempre es mía Esa cruel preocupación Quiero por los dos mi copalzar Para olvidar mi ostinación Y más la vuelvo a recordar Nostalgia Angustia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado Y pensar que otro a su lado Pronto, pronto le hablará De amor Hermanos Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Ver caer las rosas muertas De mi juventud Y me abandoné En tu tango gris Quizás a ti te hiera igual Algún amor sentimental Llora mi alma de fantoche Solo y triste en esta noche Noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelos Aquí estoy con mi desvelo Para ahogarlo de una vez Quiero emborrachar al corazón Para poder después brindar Por los fracasos del amor Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado Y pensar que otro a su lado Pronto, pronto le hablará De amor Hermano Yo Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Ver caer las rosas puertas De mi juventud 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 Si entre nosotros Si entre nosotros Ya todo terminó Lamento Lamento mucho De mi juventud El cariño Que nos juramos Ante un Cristo en el altar Y que por una discusión Sin importancia Mejor te fuiste En lugar de perdonar Siento por dentro Siento por dentro El dolor Que me causaste Pero me aguanto Sin pedirte Compasión Hay muchas cosas Que deben Soportarse Por orgullo O simplemente Por amor Siento por dentro El dolor Que me causaste Pero me aguanto Sin pedirte Compasión Hay muchas cosas Que deben Soportarse Por orgullo O simplemente Por amor Me estás dejando Solo un libro De recuerdos Ahí está pues Con esta bonita canción Nos despedimos El jefe Y su grupo Y su libro De recuerdos Muchísimas gracias A toda la gente bonita Que estuvo pidiendo canciones Que estuvo haciendo Sonar el teléfono Que estuvo mandando Saluditos Muchísimas gracias Dios los bendiga Por llegar Hasta este horario Con nosotros Gracias también A la telefonista Number One Que está Que estuvo atendiendo Sus llamadas Que ahorita Ya está tomando Un reposo Ya está ahí Con su almohada A gusto Tirada en el piso También un agradecimiento especial Para el ingeniero programador Que se la Se la ripó este día Gracias No me hagas reír Bueno también quiero mandarle un agradecimiento súper especial a nuestros gentiles patrocinadores A carnitas hermano Ramírez también para es que eres por fiche internet de bicicletas canabita la casa country Birrería el paisa el payachow y frutas y verduras el chilanguito También para los patrocinadores de este domingo 27 de marzo nuestro tercer baile romántico y convivencia de la hora de los novios nuestros amigos de auge óptico saludos Y un agradecimiento súper especial también para es que eres por fichín que se unieron a este patrocinio para que este baile siga siga siendo 100% gratuito Recuerden los cumpleaños por favor los que se apuntaron denos la lista de sus invitados por favor Ya tenemos ya los cinco cumpleaños Bueno pues muchísimas gracias a todos su amigo y servidor Víctor Mandujano se despide como todos los días con esta canción de los Freddy's Gracias pueblo mío Que Dios los bendiga y que viva el amor hasta mañana Por haberme aguantado tanto tiempo Por haberme dejado entrar en su corazón Por haberme brindado sus aplausos Mueblo mío Yo les doy mi corazón Y como todos los días este programa va dedicado muy especialmente para mi angelito precioso mi Ceci hermosa que se encuentra allá en el cielo Y que desde aquí mi hija te pedimos tu bendición para tu mamita para tus hermanitos para toda la gente que te aprecia y para tu papito que te adora con toda el alma y cada día te extraña más Gracias por tanto amor Por haberme aguantado tanto tiempo Por haberme dejado entrar en su corazón Por haberme brindado sus aplausos Pueblo mío Yo les doy mi corazón Porque entienden Porque entienden Que a veces Tengo sueño Tengo hambre Y ocupo descansar Por llevarles Mi canto a sus oídos Están tristes Mis hijos Sin papá Quiero darte las gracias Pueblo mío Por dejarme Por dejarme Entrar A su hogar En un radio O en un tocadisco Con tu familia Quiero Comulgar Pueblo mío Esta es la manera más sencilla de agradecerte El cariño Que le brindas Gracias a todos los grupos Gracias a todos los grupos Que hacen posible Que llegue a ti nuestro canto Gracias Gracias Pueblo mío Quiero Quiero darte las gracias Pueblo mío Por dejarme Entrar A su hogar En un radio O en un tocadisco Con tu familia Quiero comulgar